Para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país, continuamos, por todos los medios, con Mingo. Otro nivel. Otro nivel, ese es nuestro segmento de entrevista, y qué bueno que tenemos al profesor Carlos Ñañez. Profesor, un gran abrazo, bienvenido siempre. Muchísimas gracias, muy gentiles por la invitación. Nosotros promocionábamos este encuentro con el profesor Carlos Ñañez, robándole una cita de la forma como él termina su escrito, y lo invitamos a desmenuzar ese escrito, pero con palabras de primagia, con palabras sencillas, para que lo entendamos todo un artículo profundo que le recomendamos a ustedes, que salió publicado anterior, creo, en El Nacional. De esos relatos de la desconfianza, que hemos venido incluso trabajando con el profesor Carlos Ñañez, y la cita de Cicerón, servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino abominable. Profe, simplemente permítame un muy breve comentario, porque ayer en una cena me dijeron, qué maravilla que tienes a Ñañez en el programa. Y si tienes alguna oportunidad, pregúntale, y yo lo quiero hacer de entrada de una vez, porque va vinculado con sus reflexiones en el escrito. ¿Por qué, Mingo? ¿Por qué? Y Venezuela no escapa de esto. En el mundo entero, las economías que progresan son las economías del narcotráfico, son las economías del terrorismo, son las economías del tráfico de gente, son las economías perversas, las economías malucas. Eso quiero que se lo digas al profesor Carlos Ñañez, me reservo el nombre de la persona, porque es un venezolano muy conocido, está aquí donde yo estoy, y me invitó a cenar ayer y me dijo, planteale eso a Ñañez, y que diga cuáles son las economías sanas, están prosperando, porque las malas son las que se llevan todas las banderas y los aplausos. Bueno, las malas economías o las economías disfuncionales, son economías, desde luego, en donde el delito está permitido, en donde la norma no jurídica, sino la norma moral, está absolutamente desdibujada, como en el caso de Venezuela, yo hago referencia a la filósofa Cristina Viaqueri, quien manifestaba que, desde el punto de vista societario, existe un vínculo entre la imposibilidad de hacer un acto beneficiosamente válido, desde el punto de vista individual, pero que desde el punto de vista grupal genere malestar, eso habla de un nivel de madurez social que no tienen las economías, lamentablemente las economías dedicadas al narcotráfico, dedicadas al terrorismo, dedicadas al fomento de los estados fallidos, son economías que tienen una muy alta propensión hacia el rendimiento, pero un rendimiento económico que está basado sobre el riesgo de la actividad que hacen, porque al fin y al cabo la actividad que hacen es una actividad absolutamente repudiable, es una actividad que intentan bañar de institucionalidad, es una actividad que intentan morigerar o mutar a una suerte de ejercicio válido y decente de gobierno, y es lo que nosotros los venezolanos no podemos permitir con las relatividades. Yo tengo ya tres semanas coincidiendo de manera agradable para mi persona con los artículos de José Rafael Herrera en cuanto a los procesos de tratamiento de lo que estamos haciendo, y esto se debe desde el momento que comenzamos a escribir a cuatro manos el manifiesto de la pobreza del espíritu y el manifiesto de la pobreza del lenguaje como consecuencia de la pobreza material que vive Venezuela, y que vive América Latina, que está viviendo América Latina, este proceso del acto libérrimo, y me permite el término de ser idiota, cuando yo digo ser idiota no me refiero al aspecto peyorativo, sino ser idiota de no participar en la cosa pública o no importar la cosa pública, lo que está ocurriendo en Colombia es absolutamente alarmante frente a un proceso electoral en el cual pareciera que va a quedar electo el candidato de la izquierda, que tiene la misma orientación cognitiva, política, institucional, que Hugo Chávez y que está engañando a los colombianos como lo hiciera Hugo Chávez en el 98, hace 23 años, entonces estos países no han tenido la capacidad de capitalizar el error y el horror de 23 años de lo vivido en Venezuela, la ruptura del contrato social. Para tu amigo, desde la cena que tuviste el día de ayer, las economías dedicadas a actos delictivos, que son economías que crecen, desde luego, desde los actos moralmente censurables, tienen un crecimiento más que exponencial porque no se dedican a una actividad prueba, porque no se dedican a una actividad decente, sino por el contrario, que a sabiendas de que lo que están haciendo está mal, lo siguen ejecutando en detrimento y en hipnosis del daño social que están generando en el colectivo, en las sociedades, porque el daño mingo, Erika y la radio audiencia, no solamente es un daño en lo económico, en lo político y en lo institucional, es un daño en lo humano, en lo moral, en lo ético. El venezolano está profundamente afectado por un daño antropológico. Yo estoy muy preocupado, como profesor universitario, de ver estas relatividades que convierten las cosas mal hechas o las corrupciones en actos tolerables siempre y cuando los ejerza uno u otro bando de la sociedad. La corrupción es corrupción indistintamente de quien la realice y era lo que decía, lo que intento recoger en mi artículo y luego con el autor Kokolbo, que es un autor muy poco conocido, que es un autor ruso que vivió la transición entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el proceso de libertades o el proceso de derrumbe de aquella antinomia y si llegaba a la conclusión de que lo que había mantenido unida la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era un modelo absurdo de planificación centralizada y una dictadura cruel, en el momento en que eso se levantó absolutamente la corrupción, el acto de supervivencia de lo humano. Eso del estado natural de Hobbes se comenzó a repetir de manera perversa ese estado de que está permitido aplastar los intereses de Erika, de Mingo, de la radioaudiencia, de mis estudiantes, de la sociedad, siempre y cuando yo quiera satisfacer mis intereses personales y por eso hago referencia a Cristina Biaqueri, porque hago exégesis de por qué surge este artículo, primero por la preocupación como profesor universitario y después porque me dieron este semestre la cátedra de Economía del Bienestar y mis estudiantes de la Universidad de Carabobo, flacos, sin transporte universitario, en unas condiciones cada vez más precarias, van a las aulas de clases exponiéndose, no ya al tema de contagiarse de la pandemia, Mingo, de contagiarse de cualquier cosa o de tener cualquier morbilidad producto de esta crisis y un grupo de estudiantes muy preocupados, muy aventajados. Me decía, profesor, Venezuela se está mejorando y tuve que paralizar la clase de los equilibrios paretianos para la construcción de la función de bienestar social y decirle, vamos a construir una función de bienestar social para Venezuela. ¿Cuáles equilibrios óptimos tiene Venezuela cuando tiene una prestación de servicios pésima, cuando tiene una inflación elevadísima, una inflación elevada y escondida por el Banco Central de Venezuela con intereses aviesos, una rendición de cuentas por parte del Banco Central de Venezuela que es absolutamente falsa, y cuando no tiene salud ni educación. Hago estas dos aclaratorias porque en esa clase me tocaba explicar cómo el mercado falla y el Estado lo sustituye. En Venezuela, cuando el mercado falla, el Estado no puede sustituir al mercado. El mercado ha sustituido al Estado, el sector público, privado, perdón, ha logrado sustituir al Estado. En Venezuela no hay salud ni hay educación, ningo, hay un acto de simulación perversa. Yo estoy... Fíjense una cosa, profe, que tenemos ya que identificar. Érica mencionaba con mucho dolor la muerte del bebé en Cumaná, que se murió por falta de luz. Pero fíjense algo que me parece interesantísimo e importantísimo para que usted lo amplíe en la próxima parte y lo tomo de lo que usted describe. Tanto en lo político como en lo empresarial, veo que estamos llegando a una perversión de nuestro país donde la ética, los valores y la moral no importan porque el dinero no me interesa venga de donde venga. Es dinero y yo tengo que subsistir. Yo tengo que seguir viviendo. Entonces a mí no me importa de dónde saca mi empleador el dinero. Si es del narcotráfico, me importa un carajo. Yo necesito vivir y yo no puedo pasar hambre y yo necesito comer y necesito mantener a mi familia. Que el dinero viene del terrorismo, viene de la prostitución, viene de donde sea. Bueno, pero es dinero y yo salgo adelante. Entonces estamos llegando. Yo quiero que usted analice esto porque eso está en la política y esto está en el empresariado, en la empresa privada porque esa es la burbuja, profe. Esa es la burbuja. De esos dineros malucos se está viviendo. Entonces a la gente no le importa. ¿Cómo se le pone un parado a eso? El profesor Carlos Ñañez es comprometido para analizar esto de manera cruda en la próxima parte. Ahora te vamos a identificar. Vamos a un intervalo. En breve regresamos. Para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios conmigo. Fíjense que esto es muy importante lo que les quiero decir que mañana sábado nuestros amigos de la biodiagnóstica mañana sábado de la biodiagnóstica trabaja para ustedes. Tienen alguna necesidad o el médico les ha mandado a hacer un examen de urgencia de laboratorio. Bueno, cuentan con un laboratorio amigo que es de la biodiagnóstica. Alguna consulta sin ningún compromiso ustedes los contactan a ellos. Aquí anoten por favor porque siempre les digo que es mi recomendación de tener a la mano siempre por WhatsApp o por cualquier motivo 0414 202 29 001 laboratorio clínico con un concepto original de la biodiagnóstica es precisión y confianza en laboratorio clínico. Bueno, el día de papá es el domingo y nosotros vamos a agasajar. ¿Usted tiene su papá vivo? Yo no, por ejemplo. A mí me encantaría agasajar a mi papá con algo de la pastelería del corso. Usted, bueno, hágalo. Papá, usted no sabe cuánto tiempo le va a estar con su papá. Esa relación es bonita, ¿verdad? Vamos a a festejar el día de papá en la pastelería del corso o encargando algo de la pastelería del corso para llevárselo a papá o puede hacerlo enviar, que se lo envíen a papá porque en la pastelería del corso hay también delivery. Usted llama 945-8497 y encarga y yo le sugiero que encargue. Claro, siempre encargan el prosuperol, la milhoja, pero la casa Aquina es una joya para papá. Repito, 945-8497 del corso es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Una gran empresa venezolana es Produzca, Produzca con S, con S de seguridad, sede principal en Valencia, pero otras sedes que nos permiten cubrir todo el territorio nacional. Usted tiene ya el catálogo de Produzca, www.produzca.com Ellos tienen todos los implementos actualizados según el mundo entero para nosotros estar protegidos en nuestro lugar de trabajo. Eso es clave, primero identificar el riesgo en nuestro lugar de trabajo y luego seleccionar el EPP, Equipo de Protección Personal. Para eso contamos con Produzca en su Instagram arroba produzca.ve Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Convícenos a través de Periscope arroba RCR 750 la radio que se ve RCR 750 AM porque lo bueno une. Un periodista espontáneo frontal observador inconforme con mucho que decir y escuchar regresamos por todos los medios con Mingo bueno vamos a aprovechar vamos a exprimir al profesor Ñañez en esta parte del programa dejamos con puntos suspensivos una inquietud que tiene que ver con la moral y la ética no me importa de donde venga el dinero vale yo tengo que seguir viviendo así mi jefe sea un narco así mi jefe sea un terrorista que me pague mi quince y último y no me importa podemos poner miles de ejemplos tanto en el ámbito político como en el mismo empresarial y el profe Ñañez el señor Juan Santos hace el siguiente comentario la pobreza no es solo material también es espiritual no hay principios ni valores los políticos se venden por dinero y agrega la política se ha convertido en una fábrica de estómagos agradecidos los políticos cambiaron la ética los valores y los principios por la comodidad los lujos y el dinerito la señora Marbelle Terán explica que la educación está muerta o la educación muere cuando a un estudiante le cuesta distinguir entre si algo está mal o bien y no percibe los elementos económicos porque forma parte de la economía que es el recurso la economía en la economía el recurso humano hambriento forma parte forma parte de esta economía para la señora Isbelia Leones a quien mandamos un saludo un saludo siempre en sí pero para el excelente todo lo que estás comentando los valores y la moral se perdieron en nuestro país desde que entró en vigencia el socialismo del siglo XXI desde allí arrancó con el listamento militar venezolano perdieron el norte y el honor eso es material para el próximo artículo del profesor Ñañe pues ya me dieron el material para el próximo artículo y agrego me gustaría cerrar con el comentario de nuestro amigo Luis Alfredo Baez que dice que los países prósperos se caracterizan por sus universidades sus hospitales sus servicios públicos y por el tratamiento que le dan a sus jubilados es así pero profesora ordenar y ver para vamos a tratar vamos a ir claro para que no se quede nada sobre el tintero inicialmente la inquietud de Mingo era por qué no nos importa la procedencia del dinero en una economía que se dolarizó de facto y donde el Bolívar desapareció y hubo apetencia más que natural por el dólar desde luego no puede importar de donde provengan los dólares lo que importa es el pragmatismo lo que yo planteo en el artículo el hecho pragmático y fáctico de que me paguen veritativamente me refiero al tema de la lógica moral si eso proviene de una actividad moralmente sana o éticamente productiva no me importa porque domina la ratio técnica la razón técnica a la razón moral y a la razón de contenido con relación a la inquietud que me pareció formidable agentes económicos que son trabajadores que están hambrientos y forman parte de una economía que propende a la miseria y a la pobreza como una herramienta de control porque los venezolanos debemos entender que el nivel de pobreza material que vive Venezuela y esta crisis multifactorial no obedece únicamente a la falta de conocimiento de quienes nos gobiernan es un acto alevoso y premeditado para poder minimizar al ser humano hacia sus niveles más viscerales entonces bueno los seres humanos dejamos de pensar con la cabeza dejamos de utilizar el corazón y sencillamente estamos utilizando las vísceras para poder subsistir en esta economía y en esta sociedad que no es otra cosa que un estado joveciano en donde el hombre es lobo del hombre de esta socióloga Cristina Viaqueri en una obra que lamentablemente está en inglés hay que traducirla se llama The Grammar of Society la gramática de la sociedad explica como las normas que son gramáticas que son comandos del lenguaje pueden de una u otra forma pervertirse para permitir que los seres humanos y que los agentes económicos cometan cualquier acto de tropelía que es lo que ocurre en Venezuela en Venezuela todo está potabilizado en Venezuela decimos que Luisa Ortega vía la ex fiscal de la república es una perseguida política esa señora lamentablemente es un actuante del horror que viven los venezolanos en Venezuela se repite a Jordani y se repite a Ramírez como que si se trataran de los dos apóstoles del evangelio según Chávez y son culpables y responsables de este acto de corrupción enfermiza y loca que vive el país o sea como una república va a repetir según lo que dice Ramírez según lo que dice el ingeniero Jorge Jordani cuando Jorge Jordani es el padre del caribismo y el padre de aquella cita terrible de que necesitamos una sociedad pobre para tenerla controlada entonces el problema el gran problema aquí es que los propios venezolanos no somos consecuencia del problema somos parte del problema cuando tenemos que en las universidades repetir como ejaculatoria a los muchachos lo que está bien hecho y lo que no está bien hecho porque los muchachos te preguntan bueno yo quiero trabajar en el estado o quiero estar enchufado como me dijo un estudiante de la universidad hace dos semanas y yo le dije hijo no me digas eso porque no sigo viniendo a la universidad darte clase pues no tiene sentido que tu desideratum en la vida sea enchufarte pero porque se enchufan porque ahí está el 1% de la población que va a los conciertos ahí está el 1% de la población de Venezuela que va a los bodegones ahí está el 1% de la población de Venezuela que puede tener un estándar de vida absolutamente este incompatible con la crisis cuando desde el propio presidente de la república se graba a través de una red líquida como esta un teléfono inteligente es una red líquida y a veces los teléfonos son más inteligentes que la gente que los posee se graba una cosa que se llama TikTok montado sobre un dromedario él y la primera dama de la república en un país donde la gente no tiene para montarse ni siquiera en un autobús en un país donde un bebé muere por una falla eléctrica en un país en donde los hospitales son los círculos de Virgilio yo trabajo para Caritas Diosesana del estado Carabobo y los hospitales son centros del dolor Erika y Lingo o sea en los hospitales donde se trata el cáncer en el estado Carabobo los pacientes no es que se calman del dolor del cáncer es que se desmayan del dolor del cáncer y en ese proceso de desmayo es que tienen descanso porque no hay morfina para circularle porque no hay este tratamiento para circularle porque Caritas Diosesana tiene que repartir comida porque Caritas Diosesana tiene que cultivar tilapias que es un pescado de agua es un pez de agua dulce para poder freírlo y ofrecerlo a una población de gente hambrienta y la sede de Caritas queda enfrente de un centro comercial muy conocido en toda Venezuela que se llena facilito y en estos días me preguntaba alguien ¿y cómo se llena? le dije bueno si en el estado Carabobo somos dos millones de habitantes ponte que seamos un millón ochocientos mil habitantes dieciocho mil personas llenan ese centro comercial y hacen una fiesta de sultanato una fiesta de lo que Sartori decía el déficit de la democracia y el sultanato en Venezuela y un sultanato Nicolás Maduro lo hizo muy bien sabe manejar no solamente autobuses también sabe manejar drontas es decir promedarios para que él lo entienda porque me imagino que le habrán tenido que explicar que tiene una sola joroba como una sola fealdad tiene la crisis de Venezuela nos queda poco tiempo pero a mí me gustó mucho el single con el que cierra el artículo hablando de Caligula y de Helio Gábalo entonces porque la pregunta que bulle en la mente de la gente que lo está escuchando es pero dile al profesor Ñañez ¿qué hago? me tengo que insertar en el ciclo de los dineros perversos y oscuros para poder subsistir si no me muero no fíjate tú y por eso yo celebro el hecho de que me hayan invitado hoy el día viernes y que esté Erika también en pantalla conjuntamente contigo porque esa manera de cerrar el artículo es un malón de oreja estructural que uno hace como profesor universitario porque Calígula y Helio Gábalo invitaban a la gente al palacio del palatino en Roma a toda suerte de bacanales y a toda suerte de lujo pero Calígula te podía matar si tú disponías mal de los cubiertos si tú te reí si tú no te reías de alguno de sus chistes o si tú no creías que él era Júpiter y Helio Gábalo llegó a un nivel de crueldad tan grande que hizo comer a sus comensales cucarachas fritas y gusanos fritos y luego era que les decía lo que les estaba dando entonces Venezuela se ha convertido en una gran corte de Helio Gábalo o en una gran corte de Calígula hay un libro de Antonín Artaud que recomiendo que se llama Helio Gábalo o el anarquista coronado Venezuela se está convirtiendo en eso y todos los que se pliegan tontamente a esta hegemonía en el poder tarde o temprano van a ser víctimas de la crueldad de esta hegemonía los va a chupar no solamente que los va a vaciar Mingo sino que los va a traicionar y los va a lanzar a las ergástulas y los va a aniquilar nadie está seguro debajo del paraguas del chavo madurismo como nadie estaba seguro estando en la corte de Helio Gábalo y paseando en la litera de Helio Gábalo como nadie estaba seguro con Calígula en el poder entonces esta hegemonía es con naturalmente traidora casos de este el odio que siente esta hegemonía frente a sus colaboradores más cercanos los tenemos en el caso Hórrido de Baduel y en el caso Hórrido de Rodríguez Torres que está en una ergástula del régimen luego de haber sido la mano ambos las manos derechas uno llevó a Chávez al poder restituyó a Chávez en el poder y el otro fue el brazo ejecutor y la huida de estos funcionarios como la exfiscal de la república huyen porque saben lo capaz que puede ser en crueldad el régimen para infringir disciplina a quien sale o a quien pretende pensar distinto de la ética del horror hay un simple alcalde que clama por tres minutos con Maduro porque sabe que no hay justicia ni hay instituciones y Maduro es el único que puede decidir si su cabeza va a ser cortada o no es terrible el tema de los alcaldes es terrible el tema de lo que pasó la semana pasada con unos muchachos en el municipio de Chacao porque uno se pregunta ok estaban rayando una obra pública llévelos a Polichacao pero no los lleve al Sevin o es que en Chacao si yo me paro mal con mi vehículo me llevan el vehículo en lugar del instituto de tránsito lo llevan al Sevin entonces tú ves como claman como suplican y de que sirve entonces la descentralización y de que sirve el estado federal en Venezuela y quiero culminar con esto Maduro es Luis 15 Maduro y aquí me van a permitir un francesazo Maduro es Jesús y Letat Letat Semua el estado soy yo correcto y los venezolanos vivimos como en el cuadro de Jericá que es el naufragio del Medusa sobre una tabla indeble intentando corernos los unos a los otros y esperando que esto se resuelva y la esperanza quiero que lo entiendan es un acto hueco si no se complementa con aspectos esencialmente válidos desde el punto de vista eh la esperanza tiene que tener racionalidad si Dios se está perdiendo la fe y se está perdiendo la fe y se está perdiendo la confianza y lo que digo en el artículo es que se está perdiendo la confianza social que no lo hemos advertido cuando decimos se fracturó el contrato social es que se fracturó la confianza nadie cree en nadie este yo no creo en mi vida y en ese artículo se está perdiendo los relatos de la desconfianza y por eso incluí los relatos de la desconfianza un artículo muy duro para escribirlo muy duro para escribirlo sin embargo cuando lo terminé de escribir y al día siguiente compartí la columna pude revisar la columna del doctor Herrera y vi que él hacía una complementación absolutamente brillante desde la nada desde la nada hasta el todo este pues me tranquilicé pero ¿qué podemos hacer nosotros los venezolanos? seguir enseñando con el ejemplo con la coherencia y con la consistencia y como digo yo asumir la docencia y asumir ser profesores pobres y no pobres profesores mientras y seguir resistiendo con decencia seguir resistiendo con decencia las mejores armas son la decencia la paciencia y la consistencia y los espacios como el de ustedes que nos brindan siempre la oportunidad de hacer cátedra de extensión porque esto que estamos haciendo tanto el profesor José Rafael Herrera y mi persona son actividades de extensión y de hecho así lo tengo yo planteado en mi cuadro docente en la Universidad de Carabobo porque es docencia fuera del aula muchísimas gracias Erika Mingo y que Dios no me diga muchas gracias un abrazo feliz día del padre feliz día del padre todavía no soy papá pero tengo mi papá en el cielo lo celebro de mi mamá que es el complemento del todo en mi vida bellísimo bellísimo bueno mujer hombre se terminó feliz fin de semana que buen programa con el profesor Ñaña de verdad excelente como siempre estoy leyendo los comentarios estupendos bueno amigos las interpretaciones finales de todo lo conversado de acá como siempre de ustedes y recuerden el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas hasta el lunes rcr presentó por todos los medios con nunca